Muchas fueron las entrevistas realizadas en la inauguración de Espacio Perfil y uno de los personajes de los artistas, una excelente voz que allí estuvo presente es el señor Raúl Lavier, con él hablamos Oh, she's a diva, I feel the same and I wanna meet her They say she low down, it's just a room and I don't believe They say she needs to slow down, the baddest thing around town Continuamos en Espacio Perfil el día de la inauguración y tenemos el enorme placer de estar con Raúl Lavier ¿Cómo estás Raúl? Muy bien, muy feliz, gracias Cuéntenos un poquito qué está haciendo en Mar del Plata Bueno, estoy haciendo la revista de Buenos Aires No Para con Moria Kazan, Valeria Archimó, Chica Becasis y un grupo de niñas preciosas que hacen la delicia del público masculino Su papel exactamente, seguramente que está cantando Sí, puedo hacer muchas cosas, pero esta vez me tocó hacer nada más que canto cosa que me salva de estar demasiado tiempo en el escenario o sea, el tiempo correspondiente que me viene bien porque tuve un año muy, 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 de mucho trajín muchas cosas, cosas lindas a todas en general después un montón de cosas realmente que, pero el mayor premio de pronto es el reconocimiento a la gente, el afecto, el cariño, el aplauso, el éxito, todo ese tipo de cosas que hace que uno pueda seguir generando proyectos como en el caso, por ejemplo, ya termino la revista y ya comienzo los ensayos primero hago un viaje a Los Ángeles, donde voy a grabar un disco con Arturo Sandoval que es un músico latino trompetista importantísimo, como músico en los Estados Unidos voy a grabar un CD de boleros luego regreso nuevamente a Buenos Aires y comienzo los ensayos de Jackie Lanhaid una comedia musical hermosísima que yo tenía en mente hace un tiempo y bueno, eso es por ahora ¿Sigue cumpliendo sus sueños a lo largo de la vida? Todos Es que más que sueños, yo no diría sueños, son deseos son cosas de cuando uno comienza esta carrera que no es fácil una carrera que no sabe cuándo va a terminar o a veces sí, termina rápido, otras veces tengo la posibilidad como en mi caso, después de 50 años que estoy trabajando sigo ascendiendo, si se quiere yo creo que eso es en definitiva lo que uno debe aspirar entonces, pero no sabe exactamente se van dando las cosas yo me guío siempre por etapas yo voy cumpliendo etapas bueno, ahora veo qué etapas es la siguiente que voy a realizar y así sucesivamente yo creo que lo importante es saber elegir saber hacia dónde ir qué camino recorrer y tratar de equivocarse lo menos posible Sí, tal cual ¿Qué palabras sabias está diciendo? Bueno Raúl, quien lo quiera ver en el teatro junto a Moria ¿Qué día y en qué teatro? Bueno, estamos de martes perdón, de miércoles a lunes Teatro Tronador a las 21 horas Ha sido un placer tenerlo en Mar... Por supuesto, los fines de semana dos funciones 21 y 23.30 viernes, sábados y domingos Ha sido un enorme placer tenerlo en Magazine Mujer muchísimas gracias por esta entrevista Por favor, un gusto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!